A los números 2 Nos encontramos el día 30 de octubre del 2020 haciendo una inspección acá en la caja del río Chira lo hacemos porque nos vemos en el legítimo derecho por ser agricultores que vivimos de la agricultura familiar nos encontramos con Valentín Ruiz como Bananero Guerrero también, Bananero de Cerro Mocho Ángel Zapata, León por el Arroz los amigos de la marca de la izquierda, Lucho nuestro amigo, acá también nos encontramos con Cortoso, Miguel Nizama el vicepresidente de la asociación Sí, también el vicepresidente de la comisión Miguel Checa Nos hemos convocado aquí el día de hoy porque vemos la indiferencia de nuestras autoridades quienes están a cargo del recurso hídrico junto a de usuarios y las comisiones de usuarios de nuestra junta del Chira aquí nos encontramos frente a esta empresa Agro Aurora esta es la estación de cuatro niñas tuberías que ha represado el caudal ecológico aquí se encuentra esta tapa esta tapa está aquí en toda la caja del río Chira que ha represado el caudal ecológico y vamos amigos avanzando un poquito más adelante para ver que lo que pasa el poquito de agua que pasa es demasiado poco ¿no? entonces ese es el poquito de agua que pasa del caudal ecológico en las reuniones que hemos tenido en las constantes reuniones que venimos teniendo de hace más de tres años porque hace tres años ya que nos viene afectando gravemente el recurso hídrico para la falta de las plantas y hoy ya para el consumo humano dentro de eso quisiera Ángel que tú nos expliques algo porque este lo que estamos haciendo el día de hoy es un trabajo para que las autoridades superiores sepan que nos están quitando el agua para el consumo humano porque los frutos ya nos quitaron una parte y están pretendiendo quitarnos todos los frutos entonces ven para acá Ángel para que explique después todos tenemos que opinar porque este es un trabajo que venimos haciendo si efectivamente nos encontramos aquí en una represa que ha puesto de material rústico ha puesto la empresa Agro Aurora donde queremos que las autoridades respondan porque el caudal ecológico están entregando a una empresa y nosotros los pequeños la agricultura familiar cuando solicitamos que nos entregue el caudal ecológico no se nos acepta y aquí estamos viendo y estamos haciendo una denuncia pública prácticamente porque este caudal ecológico es para mantener la flora los peces las aves en todo el recorrido del río Chira y esta agua ya no pasa para las para las poblaciones de Tamarindo Amotape el Arenal Bichayal y Miramar entonces por aquí hay un atentado a la vida también y aquí tiene que responder de acuerdo a la ley de aguas a la 29.338 tanto la autoridad del agua como el proyecto Chira Piora si efectivamente Ángel también tenemos la presencia del dirigente nacional bananero el amigo Valentín Ruiz porque el banano hemos migrado del arroz al banano ¿por qué? porque decíamos que el agua no nos alcanza y por tener una mejor calidad de vida pero nos encontramos con esta sorpresa tan amarga que los administradores del agua hoy también han llevado a un fracaso al banano aquí necesitamos que también nos explique un poco no es que nos explique sino que más bien queremos escuchar su malestar lo mismo que nosotros tenemos sino que esta grabación lo estamos haciendo para que nuestras autoridades tengan de conocimiento que el agua es el agua es de los peruanos el agua no es de los chilenos no es de los mexicanos no es del gran grupo multinacional Gloria explícanos un poco Valentín tu malestar que también lo sentimos en estos momentos bueno con el doctor bananero en la actualidad estamos pasando por una serie de problemas entre ellos la falta de recurso hídrico para nuestras plantaciones y dadas las circunstancias que nosotros estamos inmersos en un proyecto de exportación estamos teniendo ya reportes de fruta bajo peso en las cajas que mayormente iban de 22 clúster hoy van hasta 25 clúster entonces eso quiere decir donde más fruta hay más problemas de problemas de calidad se va a presentar en final de destino y eso es lo que hoy estamos teniendo y es todas las organizaciones mayormente las que estamos bajo de la parte baja que llaman pero que aún hay unos sectores todavía en la parte de arriba que si son altos que también se presentan sus problemas entonces yo creo que aquí las autoridades son las que tienen que responder por los permisos que se venían dando permisos antes criterio técnico sin criterio técnico porque porque si no tenemos una fuente donde no podemos almacenar recursos hídricos y asegurar el agua para todos los cultivos ya programados entonces porque siguen dando ampliaciones de frontera agrícola ellos son los que tienen que responder ante esta situación que hoy estamos teniendo y deberían asumir las pérdidas que los productores estamos afrontando en la actualidad de repente tú quieres hablar este Ramón ya a ver gracias gracias este Valentín por tus palabras hoy ya estamos unidos todos los pueblos porque a ver primero decíamos que lo que estaba afectado era la parte alta los hermanos del Alto Chira pero ellos no sabían por qué es que estaban afectados y estaban afectados justamente por esta mafia por el apoyo de estas autoridades que tenemos que el agua desde la presa de Poechos lo han sacado desde la presa de Poechos a través del río Chira y le están entregando acá las empresas transnacionales a las multinacionales bueno esta es la multinacional la agrobrora aquí nos encontramos con nuestros hermanos de Cerro Mocho porque ahí vivimos y no tenemos agua tampoco allá para tomar nos encontramos con un dirigente agrario más activo de todos nosotros podamos decir así de repente me expreso en una forma desde el campo así hablamos Víctor Guerrero yo veo que él tuvo la oportunidad que el gobierno a través de agroideas les entregue un programa para que ellos puedan migrar al banano y él he visto que antes era mi compañero de arroz y es mi vecino pero valgan verdades esta depredación yo lo considero como depredación así mi pensamiento a voz alta veo que es una depredación nos ha dejado sin oportunidad ya nos arrancaron los frutos Guerrero tiene dos hectáreas igual que Cardoso también dos hectáreas pero en estos momentos yo Guerrero no creo que tengas ni cinco plantas ya porque ya se perdió explícanos camarada porque tú más que nadie nos tienes que dar consejos qué es lo que tenemos que hacer cuál es el siguiente paso a seguir como morador hijo de bueno desde el descendiente de la que nos hemos asentado en estos años efectivamente para ser breve de acuerdo a esta situación que se ha presentado que no es de ahora ya se más o menos ya alertábamos el contrasenado sobre esta problemática pero naturalmente a veces nos tiramos la pelota entre nosotros el problema grande es como dijo el compañero Saúl nosotros migramos a cambiar de cultivo de arroz a banano pero lamentablemente esa plata que el gobierno plata de todos nos dio pero ahorita se ha ido al tacho prácticamente y no solo nosotros lamentablemente esto que están haciendo prácticamente de acuerdo a la ley de agua es un terrorismo que están haciendo las grandes empresas y yo llamo a la unidad a todos los agricultores del área del Chira para ver este problema y no dejarnos arrebatar el agua de los grandes camonales que quieren volver pero no lo vamos a permitir muchas gracias quisiera escuchar a Lucho Lucho un momentito por favor la unidad por el agua no es solamente de Cerro Mocho o los agricultores del Alto Chira o de la margen derecha tenemos el malestar del mismo agricultor acá nuestro hermano que lo hemos encontrado en la travesía del río Luis Morán y quisiéramos que nos expliques Luis tú eres morador tú vives aquí cerca desde cuándo cómo vienen haciendo esto cómo si es que el agua sigue porque vemos que ya no pasa agua entonces hay 5 metros del caudal ecológico que en estos momentos no está al servicio de la especie o en este momento tan grave que necesitamos para el consumo humano del eje Paita Talar explícanos Lucho por favor bueno pues compañeros agricultores aquí estamos nosotros ahorita en la lucha del agua del consumo humano ya se nos quitó la planta del arenal no funciona tienen que entregarle el agua por el canal norte porque aquí el río Chira ha sido tapado por la empresa Aguador Ansaco nuestros agricultores estamos perdiendo nuestros cultivos de banano la rinconada perdió su cultivos de banano porque no tiene agua y ahora no siembran hace 6 años como dije ayer en una reunión no siembran porque no tenemos agua pero las empresas están aquí acumulando todo el recurso hídrico y se lo están llevando a sus grandes fundos ahí siguen sembrando grandes inspecciones de caña y nosotros nos están quitando hasta las licencias de agua porque nos han dicho si no siembras en 2 años se te va a quitar la licencia de agua eso es todo compañeros unidad para vencer unidad para vencer unidad para vencer el agua es del pueblo del pueblo peruano el agua es del pueblo del pueblo peruano no de los chilenos no de los mexicanos abajo la oligarquía que nos viene azotando a todo el bajo de China y a todo el departamento de Piura abajo abajo abajo